Eres un fotolón sin skin No te preocupes más, ve a la tienda de objetos de Fortnite Cómprate una skin Utiliza el código Enderrecarget777 Y Y ahí le das a rechazar Y luego, compras esta otra Y wow Código Enderrecarget777 La tienda de Fortnite, me ayudarías muchísimo Vámonos rápidamente a Pico Polar Y ahí, esperemos Lograr visualizar algo Apuntando hacia el mar Mira, vamos a irnos para acá Voy a abrir el ala delta Que bueno que no me tocó un ala delta aleatoria Donde es demasiado grande y ocupa toda la pantalla de espacio Pero literalmente La bestia está apareciendo de vez en cuando Por aquí en el mar No sé exactamente En qué ubicación Es decir, no sé si va a aparecer de vez en cuando Por ejemplo ahí Luego en otra ocasión por allá Luego por otra por allá No lo sé, esperemos y no Pero literalmente La bestia apareció en el mar Pero Enderre, ¿de dónde sacas esa jalada? ¿De dónde sacas con que la bestia apareció en el mar? Es que Hay un usuario Que publicó en Reddit Un video que Está de muy mala calidad Desgraciadamente Pero a los pocos minutos Se hizo viral Por el mero hecho De lo que Ese video Logra llegar a mostrar A toda la gente Es increíble No sé si lo vayamos a poder ver nosotros Espero yo que sí Pero lo más probable Por lo que parece Es que no A ver Te explico Básicamente Un usuario Logró captar por aquí Cómo la bestia Iba nadando por aquí Y básicamente Traía No sé si el castillo En su espalda O cómo llamarle A su lomo O en sí lo traía Y se logra ver el castillo Cómo iba por allá alrededor Literalmente Fue algo totalmente increíble No sé yo Si estará pasando Ahora mismo Pero Si es que está pasando Wow O sea, brother Pero bueno No te dejo Esperar más No sé si lo vayas a ver En esta partida Yo creo que a lo mejor Y no lo más probable Pero te voy a mostrar A continuación El video Que este usuario Logró captar Literalmente Captó a la bestia Con el El castillo En su espalda Nadando Por el mar Damn ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos Tal parece Que después de unos minutos Otro usuario Logró captar Exactamente lo mismo Pero esta vez Si lo grabó Ya un poquito más En calidad HD Así que te lo voy a mostrar A continuación Pon mucha atención Básicamente está cerca De Aterrizaje Fortunado Se llama así Creo que Si se llama Ni idea Sabes Da igual Pero está por aquí Vamos a darle Reproducir ¡Reproducete desgraciado! ¡Ahhh! Ah vale ya Mira Mira Es que literalmente La bestia Se lleva El castillo En no sé si En su espalda O en donde Pero damn Tiene vida ¡Lol! Péganle un like A este video chicos Suscríbanse al canal Porque ya saben Que el mejor contenido De Fortnite Está en este canal Mira Ahí se sumerge Y se vuelve Entrucí al mar Como si nada Damn Como quisiera Haber tenido yo Esa partida Una vez visto Ese video Damn 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 Utiliza el código Ender Recargue No ya en serio Suscríbete al canal Porque en este canal Ya saben Estaré subiendo Todas las noticias Primero que nadie Primero que otro canal Pero damn Literalmente Estaba como en esta zona Estaba en modo espectador A lo mejor Si nosotros Nos vamos a modo espectador Lograremos visualizar algo más Pero literalmente Esto fue una noticia De hace pocos minutos Ustedes son los primeros Que lo están viendo En todo YouTube Es sorprendente Vamos a irnos a repeticiones A ver si ahí lo logramos visualizar Pero en pocas palabras A pesar de que es un video De muy mala calidad Literalmente Lo que hizo el chico Fue grabarlo con su móvil Yo creo No estoy muy seguro Si lo grabó Con No sé Alguna cámara Pero no parecía Que eso fuera una cámara Brother De esa mala calidad No parecía que fuera una cámara El caso es que el chico Estaba por aquí Y desde El modo espectador Logró visualizar Como la bestia Estaba por aquí Al menos nosotros No estamos viéndolo Pero Si es que chicos Ustedes logran visualizar A la bestia En las próximas horas O lo logran ver Alrededor en el mapa Por Sus partidas Por favor Compartan el video Suscríbanse al canal Y active la campanita O sea por favor Y sirve que así me enseñan De que les pasó Eso en una partida Pero es la noticia Desde el último momento Chicos Está pasando eso La bestia Está nadando por el mar Y se está llevando El iceberg O más bien Perdón No sé si será el iceberg O será el castillo Como tal Pero al menos Si el castillo Se lo está llevando En su espalda Es sorprendente Ya saben Las mejores noticias A primera hora Primero que nadie En este canal Así que por favor Suscríbete Para que te tengas Y te mantengas enterado De todo esto Y nada Código Ender Recarga En la tienda No puedo ni hablar De lo nervioso que estoy Ya sabes cual código Ender Recarga En 777 En la tienda de Fortnite Activa la campanita Compártelo con tus amigos Para que se enteren De esto que está pasando Y agrega los favoritos Un saludito Y nos vemos Hasta el siguiente videito Bye bye